Con un delay de dos segundos que se emitan nuevos datos, pero si emitimos siempre los mismos no vamos a ver ningún cambio. Así que vamos a utilizar una función de las listas que es shuffle, que lo que hoy nos va a hacer es reorganizar de forma aleatoria los elementos. Muy buenas, DevExperto. ¿Qué tal? Hace ya unas cuantas semanas que no me pasaba por aquí porque he estado liado con el lanzamiento de ArchitectCodes, pero por fin ya estoy de vuelta y hoy vamos a volver a un tema con el que os dejé un poco a medias y que seguro que tienes muchas ganas de seguir avanzando con él. Se trata de la programación reactiva dentro de Android con Flows y con rutinas. Ya hemos visto unos cuantos vídeos donde hemos ido dando los primeros pasos. En el anterior de hecho ya vimos cómo utilizar los Flows, así a alto nivel, pero hoy vamos a bajar un paso más allá porque seguramente te quedaste un poco con la necesidad de ver cómo aplicar esto dentro de tus proyectos Android. Así que en el vídeo de hoy vamos a empezar a usar un Flow. Te voy a explicar cómo utilizarlo. Además vamos a hacer un pequeño experimento para que veas realmente para qué sirven los Flows y cómo te van a solucionar algunos de tus problemas del día a día. Y vas a ver de forma muy sencilla cómo empezar a utilizarlos. Para hacerlo vamos a utilizar una aplicación muy sencilla, Maestro Detalle, donde tenemos un listado de películas que vamos a mostrar en pantalla y luego cuando pulsemos sobre alguna de ellas podemos navegar al detalle. Lo que vamos a hacer es cargar ese listado de películas con un Flow. En el ejemplo que vamos a ver realmente a Flow no le vamos a sacar demasiado partido porque cuando es interesante es cuando ese Flow se va actualizando con un flujo de datos que va variando en el tiempo y en este caso simplemente una petición que nos devuelve unos valores. Pero no te preocupes porque vamos a hacer un pequeño hack para que lo veas en funcionamiento y veas cómo se actualiza de forma automática la interfaz de usuario cuando modificamos ese flujo de datos. Así que si te parece vente y vamos a ver cómo se haría. La aplicación como te comentaba es un listado de películas que se carga la información de un servidor, se almacena en una base de datos y todo ello está estructurado con una arquitectura Clean donde tenemos un patrón MVVM. Si no sabes mucho sobre el tema te voy a dejar por aquí un enlace a un vídeo sobre MVVM que tengo y también en la descripción a uno sobre Clean para que puedas actualizarte sobre todos estos temas. Si nos vamos al repositorio vemos aquí que tenemos un Local Data Source y un Remote Data Source. El Local Data Source se refiere a la base de datos, a la base de datos en Room y el Remote Data Source sería ese servicio web al que nos conectamos para recuperar la información sobre las películas. En el Get Movies lo que hacemos es que si el Local Data Source está vacío recuperamos del Remote Data Source y lo guardamos en el Local de tal forma que siempre tengamos cacheadas las películas que queremos mostrar. En el caso de que ya las tengamos directamente las devolvemos y si no nos conectamos a la base de datos para devolverlas. Si te fijas aquí estoy utilizando una función de suspensión. Te voy a dejar aquí también un vídeo sobre corrutinas por si todavía necesitas aprender algo más sobre este tema. Y esto es porque estoy usando el soporte para corrutinas tanto de Retrofit como de Room de tal forma que siempre nos devuelven funciones de suspensión y no nos tenemos que preocupar sobre en qué hilos están ejecutando esas operaciones. Nos podemos olvidar y simplemente llamarlo desde un bloque de corrutinas. Por tanto, esta función a su vez se podrá llamar desde un bloque de corrutinas que lo tenemos aquí en el MainViewModel. Llamamos a Repositorio Get Movies y por detrás todas las librerías hacen lo que tienen que hacer para ejecutarlo en un hilo que no sea el hilo principal. Lo que vamos a hacer es que este Get Movies en vez de devolver directamente un listado va a devolver un Flow de tal forma que nos podemos conectar a él y observar los cambios. Por tanto, esta función va a dejar de ser una función de suspensión porque los Flow ya por sí son un contexto de corrutinas y los vamos a tener que recolectar desde una función de extensión así que no hace falta marcar la función como tal como suspendida. Así que añadimos el Flow y decimos que esto es igual a un Flow. Si recuerdas, esto era el constructor de Flows. Si todavía no has visto el vídeo sobre Flows te lo voy a dejar aquí también en una tarjeta para que puedas ir a él y recuerdes cómo se crean los Flows. Y si recuerdas, para que un Flow emitiera un valor necesitamos utilizar la función emit. Así que en vez de un return aquí lo que vamos a tener es un emit. Desde el momento este Flow solo emite un valor así que tampoco nos va a ser muy útil pero luego haremos un cambio para que emita valores diferentes y podamos ver actualizaciones en la interfaz. De momento lo que vamos a hacer es irnos al MainViewModel y modificar lo que necesitamos para que esto funcione. Lo que haremos será aquí inicialmente mostrar el spinner y luego llamaremos a repositorio.getMovies y la función collect, que era la que recolectaba valores nuevos cuando acabe de recolectarse el valor lo asignaremos aquí. Y por último ocultaremos el spinner en caso de que todavía se esté mostrando. Si ahora ejecutamos esto, el resultado debería ser el mismo. Y aquí lo tenemos funcionando de la misma forma. Hay dos formas de hacer esto. Una es recolectar los valores como lo estamos viendo aquí y hay otra que es una función de extensión que tenemos dentro de una de las librerías de Jetpack de AndroidX que nos permite convertir un flow en un LiveData. Esta librería es la siguiente, LifecycleLiveDataKTX y con ella podemos coger cualquier flow y llamar a la función asLiveData para convertirlo en un LiveData. Para ello nos volveríamos a MainViewModel y donde estamos llamando a Movies en vez de crearnos nuestro propio LiveData podríamos hacer repository.getmovies.asLiveData. Y con esto ya conseguimos hacer la transformación sin necesidad de todo lo demás. Lo único que aquí no vamos a tener tanto control sobre el spinner, se podría hacer, pero no lo vamos a hacer en este caso porque vamos a seguir evolucionando este código en el futuro y no merece la pena ahora mismo. Lo único que esto en vez de ser privado debería ser público y si nos vamos a la MainActivity el código debería seguir siendo el mismo. Vamos a volver a ejecutarlo y otra vez ver qué pasa. Y todo sigue funcionando de la misma forma. Perfecto, así que como ves puedes convertir directamente un flow en un LiveData y seguir utilizando los LiveDatas de la misma forma desde la MainActivity. Ya más o menos tendríamos lo que queríamos hacer pero vamos a darle un poco de vidilla a esto del flow y vamos a demostrar realmente para qué sirve porque ahora mismo estamos haciendo una petición básica que no requeriría de flow para actualizar la interfaz de usuario. Vamos a hacer aquí un pequeño hack luego más adelante en los siguientes vídeos veremos un poco más cómo aprovechar al máximo esta funcionalidad pero aquí vamos a simular que los datos se actualizan y se modifican para que de esa forma también veamos cambios en la interfaz de usuario. Así que vamos a volver y vamos a añadir un pequeño hack al repositorio para que esos datos se actualicen. Para ello nos vamos a ir aquí al Movit Repositorio y el emit en vez de emitir directamente vamos a hacer un flow que esté emitiendo de forma continua. Esta emisión se va a seguir produciendo siempre y cuando ese flow tenga algún colector algún recolector enganchado. En cuanto que se desenganchen este flow pararía. así que podemos perfectamente utilizar aquí un while true y decirle que con un delay de dos segundos que se emitan nuevos datos pero si emitimos siempre los mismos no vamos a ver ningún cambio. Así que vamos a utilizar una función de las listas que es shuffle que lo que nos va a hacer es reorganizar de forma aleatoria los elementos. De esa forma ahora cuando lo ejecutemos cada dos segundos veremos actualizaciones en la pantalla con las nuevas posiciones de las listas dentro del RecyclerView. Como el RecyclerView tiene implementado el DiffUtil automáticamente se hacen todas las animaciones y vuelven a aparecer en pantalla las nuevas películas. Como ves esto es súper útil porque una vez que nos hemos enganchado a un flow podemos actualizar la interfaz de usuario sin necesidad de volver a hacer peticiones. Estamos suscritos a ese flujo de datos y cada vez que cambia la interfaz de usuario cambia de forma automática. No sé qué te ha parecido pero a mí los flows me fascinan. Me parece una forma muy sencilla de optimizar la interacción con otras partes de nuestra aplicación gracias a la programación reactiva y que simplifica mucho la curva de aprendizaje en comparación con otras soluciones como RxJava. Si estás un poco perdido con todos estos temas de coding te recomiendo que te apuntes a mi training gratuito a mi masterclass gratuita que puedes encontrar tanto en el primer comentario como en la descripción. Y si tienes cualquier duda sobre lo que hemos estado viendo déjame un comentario porque eso me ayudará primero a entender si los vídeos están cubriendo las necesidades y también a crear nuevos vídeos en el futuro sobre este tema. Y como siempre recomendarte que te suscribas hagas clic en la campanita le des like al vídeo si te ha gustado porque eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo del experto!